Hola chicos, estamos en 7 Days to Die de Survivalor Crafting Game La versión es la 16.4 Y vamos a entrar en la partida intentando, en la medida que nos sea posible Llegar a hacer alguna cosilla, como mínimo refrescar un poco lo que es el servidor Pues venga, sin más demora nos lanzamos a ello Enseguida que entre el programa nos metemos en serio Bien, ya estamos dentro Pues nada, refrescar, que es muy sencillo, simplemente esperar unos segundos a que acabe esto Y ya está Yo creo que con esto es suficiente, son las 0.27 Y nos vamos Muy bien, entonces, como iba diciendo Ahora, el siguiente paso es, sin duda Realizar El refresco En el servidor DU4 En concreto, aquí Vale, entonces, como iba diciendo, no es nada complicado Simplemente iniciamos la sesión, las partidas Y entramos a A participar Vale Creo que me quedaban tres puntos Estábamos en un momento crucial Muy bien 5.27 Es una buena hora Y Debería volver Ya al otro lado Con todo lo que tengo Este motor Este motor no Porque lo voy a dejar Pero también Tenemos que ser conscientes De que esto, por ejemplo Lo tengo que vender Estas piezas me las tengo que llevar Y había comprado un fusil Que no sé si ya me lo he llevado Sí, creo que sí Que me lo he llevado Bien, lo que decía Es que Hemos de ser conscientes De que aquí hay Mucho material Por ejemplo, esto Estos son barriles de combustible A punta pala Hemos sacado muchísimo combustible De muchos sitios Por tanto, me lo tengo que llevar ¿Qué más? También las armaduras Todo esto Todo esto me lo tengo que llevar Y este metal Lo voy a dejar Porque no lo necesito ahora El fusil sí Un casco adicional Me lo llevo El otro lo dejo Bueno, mejor Que me lleve el pequeñito Y Electrical parts Parts normales Esto lo puedo dejar Esto también lo voy a dejar ¿Vale? Esto no Porque lo necesito Mechanical parts Me puedo llevar la mitad O un poco más Esto sí que Perdón El cloth Lo voy a dejar Los faros No Dejaré uno Y esto Debería llevármelo también Je Y las pieles Yo creo que también Merece la pena Que me las lleve No estas Y no estas Vamos allá Bien Son las seis y pico Ya podemos subir ¿Vale? Y ahora lo que haremos Será cambiar esto por esto Por un motivo Bien ¿Vale? Bien ¿Vale? ¿Vale? Bien Y ya está. Vienen hacia aquí. Vienen hacia aquí. Vale. Pues no me gusta esto. Voy a tener que hacer otras cosas. Voy a poner... Plates de estos. Tres plates. Así me aseguro. De que no me pueden... Sí. Vale. Espera. Me voy a poner el poncho. A ver. Vale. Entonces. Los plates. Uno. Dos. Y tres. Ahora no pueden tocar lo que hay ahí. Porque no pueden verlo. ¿Vale? Vale. Entonces. Como decía. Ah, sí. La madera. ¿Cómo no? El clay me lo llevo. Vale. Entonces. Me están fastidiando. Tengo que meterme dentro del agua. Tengo que meterme dentro del agua. Ahora. Ahora lo sé. Oh, qué pesados. Vale. Ya está. Ahora ya está solucionado. Me había quitado la ropa. Me hacía calor. Dos. 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 Una menos. Apuñalada por la espalda, apuñalada por la espalda y... ¡Tómala! Ahora sí, lo maté. Vamos a dejar esto aquí. No sé por qué siempre me pasa que me encuentro con zombies en el momento más inoportuno. Luego ya vendré a buscar esto. Ahora de momento voy a ir a vender. Si me deja este señor, está intentando entrar. Venga, venga, cuchillo. Bien. Bien. A ver. Esto sí. Bueno, pues ya está. Solo quería vender eso. No tengo más. También puedo vender esto. Ya está. Y nos vamos. De cada uno de estos son 760. O sea, es que es una pasada. Si tengo 120 serán 7600. Muchísimo. O sea, que merece la pena el concrete. Merece la pena. Es una buena venta. Vale. Pues nada. Ya está. Vamos a volver. A ver. Ya lo sé, amigo. Sí, sí, sí. Yo también estoy de acuerdo. Los clavos aquí. Ole, ole, ole. Ahora sí. Ya tenemos la receta que me faltaba. Venga. Venga. Y de aquí no habrá nada más, así que nos vamos. Vamos. Bien. Vale. Vamos a coger el cuerpo este. Y también los que hay ahí arriba, junto con el otro. O sea, son cuatro muertos los que he hecho ahora. Bueno. Pues estamos hablando de cosas importantes, como del estilo de... Bueno, estaba pensando en todo lo que está sucediendo en mi vida, por eso tardo tanto, porque en algunos casos me estoy dando cuenta de que las personas con las que yo confiaba tampoco son tan buenas como yo creía. Y me están decepcionando. Y me están decepcionando, pero mucho. Y no me encuentro a gusto con ellas. Antes sí. Antes sí, pero ahora encuentro que me han estafado. Que me han estafado como si... Como si no fueran lo que dicen que son. Como si realmente les importase un carajo mi vida y la vida de los demás fuera... No sé. Como si les diera igual todo. Y a mí me fastidia esto, porque yo soy buena gente y cuando me maltratan de esta manera me convierto en un supositorio de la mierda. O sea, realmente me convierto en una persona que no merece casi nada, ¿no? Es lo que hacen conmigo. Lo que me hacen sentir. Que no valgo nada. Que lo que yo pienso es una inutilidad, que... O peor aún. Me dejan de lado. Bueno, yo... Yo pensaba que... Yo pensaba que conectaba con la persona con la que estoy. Y ya me doy cuenta de que no. De que no conecto porque esa persona no quiere conectar. No porque yo no pueda. Porque yo soy buena gente. Yo soy buen tío. O sea... A mí me dicen algo y yo siempre estoy apoyando lo que me digan. Pero no se trata de lo que yo apoyo. Se trata de lo que hacen ellos. Es personas que vienen a perjudicar. Solo quieren perjudicar. Que no... Que viven de... Viven de lo que hacen otros. O sea, no tienen una... Una vida. Que tienen un silencio, ¿no? Tienen... Son... Son personas que se escaquean de las responsabilidades. Se escaquean enormemente de las responsabilidades. Como si no fueran con ellos. Pues sí que van con ellos. Van con ellos. Y van con todas las personas estas. Pero es que... Tal cual lo hacen... Es como si... Se les debieras algo. Yo no debo nada a nadie. No debo nada a nadie. Yo le debo responsabilidad a mi vida. Y a aquellas personas que me aman darles todo lo que puedo. Pero... Hay momentos... En los que no sé qué hacer. Hay momentos en los que me gustaría no estar con estas personas. Me gustaría estar en otro sitio. Me gustaría no pertenecer a su grupo. Pero no porque yo sea malo. Sino porque... Se comportan conmigo de una forma... Con una dejadez y una... Y un maltrato... Tan, tan, tan claros... Que es que no sé... Por qué he perdido mi tiempo con estas personas. Yo me di cuenta al principio. Sí, lo vi. Lo vi venir. Vi como... Vi como me estaban tratando al principio de todo. Y sabes qué... No me gustó. Y no me apetece... Repetirlo. No quiero repetir estas cosas. Por eso... Estoy en esta situación. Voy a parar un momento el vídeo. Voy a salir de aquí. Continuaré ahora enseguida. Pero... Simplemente porque voy a llorar. Un momentito.